La semana pasada advertíamos del peligro que se empezaba a observar en los títulos de IAG. Decíamos entonces que el título estaba jugando con fuego, y así ha sido. Finalmente confirmó la perforación del soporte de los 489 euros y además lo hizo con un volumen de contratación muy alto, dando forma a una clara formación de implicaciones bajistas en cabeza y hombros. A priori, es imposible determinar si asistiremos al típico movimiento en pullback hacia la clavicular de la formación, en torno a los 4,93 euros, pero lo cierto es que pocas veces encontraremos figuras tan claras como la actual. Si esta no falla, la teoría nos dice que como mínimo debería ir a buscar niveles de soporte cercanos a los 4,20 euros.